porque porque yo viene cuando pasó el perreo y todo eso que se fue por ahí corrió bien duro por ahí por las redes pues yo vine hice la canción en modo pichadera y se le enseña a mi primo pichando porque yo escribo todos los días yo escribo todos los días todo esto escribo música para esto pues yo escribía si será que ahora chequeate esto acuérdate yo pienso que no voy a ver más nada dicho más nunca en mi vida pues esto yo escribir la canción y se la manda a chuchadón chequeate esta pichadera y de casualidad ese primo pues la que la trajo a lloren es amiga de ese primo mío y ella fue la que la trajo a lloren como tal entonces pues ella le dice a mi primo este licha viene para acá que si esto y lo otro y ella viene y viene mi primo porque yo estaba trabajando yo no estaba que no estaba por todo esto viene mi viene viene mi primo se le enseña a les conoció a licha y se le enseña la canción y licha le gusta a lo que picha era que si esto ahora donde está yo quiero conocerlo pero no sabía que era yo no sabía que había perreo con ella le enseñaron la canción esto pues así fue entonces cuando cuando licha dice que le gusta que quiere conocer pues viene mi primo me llama me dice que aunque tú haces yo que van trabajando y me dice ha chocado licha está aquí claro y escucho tu canción cabrón y quiere conocerte que si este lo otro pues yo bajo para allá yo bajo para allá y nada como estaba en la cancha había un par de gente estaban como va cobrándola pues yo me yo viene y me fui y licha pregunta quién es ese le pregunta a la chamaca y la chamba que le dice ese fue el que tú perreaste el busto y me gritaron me gritaron y ahí fue que nos conocimos como tal